La Dirección de Tránsito Municipal de Boca del Río adelantó que el operativo RADAR se estará realizando durante los próximos días y hasta las próximas vacaciones de verano. El propósito es disminuir el número de accidentes automovilísticos, algunos de ellos con saldos mortales. Pedirle a la ciudadanía que respeten los límites de velocidad, si van a salir por la noche y van a tomar bebidas alcohólicas, no manejen el vehículo, lo dejen estacionado o bien que lo maneje una persona que no esté en estado de ebriedad. Seguirá permanente, así es. Veracruz ha mejorado su seguridad, dicen autoridades estatales. En una evaluación exhaustiva del trabajo realizado en los últimos seis meses en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se estima que Veracruz ha dejado de ser una estadística de inseguridad a nivel nacional. No son números míos, son números del secretariado. El secretariado nos pone en el 27, en el lugar número 27 de toda la República de 32 estados, como y en el lugar 6 como el lugar más seguro. Eso lo dice el secretariado y si tú te vas más a fondo y quieres investigar más, te puedes ir a la página del consulado americano. El consulado americano es el que mueve más o menos, está al pendiente la seguridad de todo el mundo para poderles informar a su gente, a sus ciudadanos. Y a Veracruz lo ponen en alerta número 2. Hay cuatro alertas. Uno, viaja sin problemas. Dos, viaja con precaución. Tres, piensa en viajar. Y cuatro, no viajes. También agregó que se realizó una revisión minuciosa del registro estatal de conductores y que se tuvo datos de unidades de transporte público que circulaban como piratas. Pero son aproximadamente de 300 taxis que hemos tenido detectados y estamos por cancelar 40 concesiones. De igual manera, la seguridad pública trabaja en coordinación con las políticas federales para atender el fenómeno migratorio. Nosotros hemos puesto a disposición de las autoridades migratorias 1.830 migrantes y de los cuales hemos puesto también a 50 choferes quienes los traían. Aseguró que continúa el trabajo con la detención de bandas delincuenciales y la prevención del delito, siguiendo la ruta marcada. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.